La ingeniería de servicios hospitalarios es una disciplina que surge con el objetivo de mejorar la calidad, la productividad de las organizaciones e innovar los procesos para proporcionar servicios diferenciados dentro de los centros hospitalarios, empresas sanitarias y cualquier institución de salud. Así como para desarrollar una organización que propicie la creación para el cliente y como resultado, logre ventajas competitivas, sustanciadas y sostenibles, rigiéndose en una serie de normativas y estrategias que permitan el desarrollo de los servicios y de la gestión de manera eficaz, efectiva, eficiente dentro de los centros de salud. Hoy en día, sabemos la importancia que radica la ingeniería de servicios hospitalarios para el mundo. Por ello, Psicodar te trae una especialización en esta área, donde te capacitaremos para ser un profesional experto en servicios sanitarios. Y tú, ¿qué esperas para optar por tu grupo? Entra ya en Psicodar y postúlate para capacitarte en este maravilloso mundo del saber. ¡Suscríbete al canal!